Hola a todos, bienvenidos a esta nueva aventura Buen día, espero se encuentren bien y Dios me los siga bendiciendo en sus actividades diarias Bueno, estamos por acá pues ya por continuar esta campaña que he estado realizando fuera de cámaras La verdad que muy buenísimo el juego Estoy aquí pues en Assassin's Creed Y pues la verdad es que este es un juegazo, no es un juego, es un juegazo La verdad que vale la pena y merece la pena este juego Muy bien, estoy por acá ya en este tipo de misiones Voy a continuar en esta parte La verdad es que el juego va bastante fluido, bastante bien Yo lo que necesito es mejorar lo que es nivel Porque si estoy un poco bajo en ese aspecto Estoy jugando con el personaje de Cassandra Pero también necesito ir mejorando y aumentando tanto lo que son habilidades Vamos a ver si puedo No, árboles no puedo escalar Árboles no puedo escalar pero Estoy realizando una especie de misiones Ya he estado mejorando un poquito las armas He estado mejorando un poquito todo el El contexto Me acabas de amenazar Me acabas de amenazar Vamos a revisar con nuestro pequeño Avedrón ¿Qué hay de bueno acá? Son nivel 10 Estamos explorando el área para ver donde hay más soldados Encontré un tesoro Vamos a ver si lo saqueamos también El fin es ir a este castillito Vamos a ver si Si en este castillo Es que aquí ya son nivel 11 Y yo necesito pues mejorar a nivel 12 Bueno Ok, Cassandra pues ya sabe que hacer Vamos a revisar como está el inventario Acá pues en el inventario Pues estas son las mejoras que le he estado haciendo Se mira bien con esto pues Pero la verdad y honestamente La protección pues Por cuestiones de nivel He estado yo Haciendo estas mejoras Vamos a ver Creo que O sea Ya hay mejoras acá Pero tengo que llegar a esos niveles Para Poder ir creciendo Dentro del juego Vamos a revisar Nivel 7 No, de todas formas no me ayuda Yo necesito subir de niveles Si pues no Vamos a tener que Que seguir buscando Más opciones Bueno Ok Acabas de amenazar A Cassandra Y Cassandra Pues te va A hacer añicos Vamos a revisar Que podemos hacer Ahora Creo que venía de ahí Pues creíste Es mal Ahora vas a creer bien Ahorita que te Hagan Yicos Vamos a cambiar A modo Armas Vamos a echarnos Una batallita De cuerpo A cuerpo Es que vienen Tres Hombre Son tres Ellos Necesito Caerles Con fact Por favor No me vayan A atacar Hay un oso Jue Madres Mejor Vamos a Mejor ahí Corrió Que ahí murió Mejor ahí Corrió Que ahí murió Porque este Oso Si me va a hacer Pichardo Un poquito Para mejorar La salud Ok Ok Ah no Osito Hoy si Te la ganaste No El que se la está Ganando Soy yo Mejor me Retiro Dirás Necesito recuperar Algo de fuerza Ahora si Ahora si Ahí estamos Piel de oso Ahora si Vámonos Ok El objetivo Dice Bueno Es que de la misión Que tengo que hacer Está un nivel Arriba Que yo Entonces Necesito llegar A nivel 11 Ok En el campamento Pues ya se nota Que regresaron A su normalidad Entonces ahí No hay mayor inconveniente Pero Si necesito Hacerles un Subataque Surprise Yo me recuerdo Que eran 3 Ahora me resulta Que solo hay 2 Y eso A mi No me gusta Entonces Vamos a revisar A ver que Me meto en modo sigilio Porque No tengo que ser detectado Encontramos algo De maderita Por favor Que no me vaya A salir Otro oso Debo intentar Debo intentar Que no me vean Ok Ahí están Esos dos pelones Necesito Necesito que uno De ellos Se siente Este Necesito que se siente Vamos a Ahora son 2 Ahora son 2 Madre mía Ahora son 3 Yo necesito Que estos Bajen la guardia Porque bajando La guardia Yo creo que Este le puedo Acertar algo Ah en serio No me digas 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 Esparta cera Adiós compañero Aquí está el tesoro Hay gran cosa Ah no Un momento Aquí hay Habemos tesoro Bueno Ok Ok No pues Por algo Se comienza Yo creo que No entiendo Por qué Me sigue Marcando Ah yo creo Que esto Aunque Déjenme ver Creo Que si puedo Quemar esto Ahí estamos Veamos Veamos que sigue Tenemos que ir A esta Ciudad Adiós compañero Gracias Me va a servir Para un muy buen Cuero Muy bien Vamos para arriba Que hermoso Panorama En serio Me encanta Como se ve esto Ok Dice Nos agachamos Un poquito O sea Dice Que Debo robar El tesoro Son tres tesoros Que más Suministros De guerra Tengo que volarme A dos capitanes Y aquí más Polemarca Dice Bueno Vamos a La única forma De ir ganando Acá terreno Sería pues Prácticamente Ir Uno por uno Ese sería La El feeling De esto Tenemos un guardia Por acá F F F F F F Ay Jue Madre Me Ay Qué furioso Qué furioso Me salió Este tío En serio, no me digas Me voy, compañeros Me voy pero rapidito Ok, tengo a Cassandra un poquito herida Los soldados pues siguen siendo un nivel de rango un poco más alto que yo Pero tengo que seguir buscando la manera y el método Y es que esta bola de montoneros no están solos, hombre Que estuvieran solos, órale, adelante pues Pero no se puede Y yo sí necesito agarrarlos solos Las flechas vienen de ahí Ah, qué bueno que sepas dónde está el arquero Qué bueno, fíjate, me encanta Mejor si venís solo Mejor si venís solo Y es que este juego de estrategia Porque esto es más que todo una estrategia Acá pues tengo que agarrar desprevenido A la gente A la gente No tengo que ser detectado Y es de que son niveles más altos que yo Entonces Ese es el problema Ok, al que había atacado, ahí está Ahí estás, ya, ya, ya Ok ¿Quién sigue? Siguiente Uy Ok, en esta torre estamos cuadrando, señores Oh, oh Si se nos pone peleagudo esto Uy, uy Ok Este es un jefe, el que ven aquí Aquí no lo vamos a esperar Lo vamos a esperar Y no sube Ay, madre mía, porque no sube Ok, vamos a esperar otro guardia Por lo menos de aquí, por lo menos de aquí ya estamos haciendo limpieza, podríamos decir Pero Pero Mi apalo sube este guardia Vamos a esperarlo Ahí está Acabo de lanzar un silbido para ver si sube Subí, pues Subí, pues Oh, oh Yo solo esperaba a uno No a dos Yo solo esperaba a uno No a dos No, no No ¡Muere! Ok. Aquí hay un jefe y estoy esperando a que suba. ¡Muere! ¡Muere! ¡Mi esparta será la guayaba! ¡Vamos! Ahí está, ok, ¿quién sigue? Tuve que volarme un mercenario, madre mía Ahí venís, ahí venís, ahí venís Venga para acá pues, venga Su dosis de cumbia, ¡uy! Ahí está, vamos con el cumbión Pérez Ok, vamos a ver quién sigue Siguiente ¡Ah, no me digas, no me digas! ¡Esto es Esparta! Ok, ¿quién es el siguiente de la cumbia? No me sorprende nada ¡El Pénor! ¡Cobarde! El Pénor sabía que vendría por él Utilizó un señuelo para tenderme a una trampa Tu plan ha fracasado, el Pénor Pronto te unirás al impostor ¡Feliz noche, compañero! ¡Feliz noche, compañero! Y es que solo así me puedo ir tronando a uno por uno Porque son de más nivel que yo Esa es la verdad Son de más nivel Entonces No puedo venir y hacer un ataque directo Porque obviamente me van a hacer pedazos Ya entonces Por esa razón es de que Me estoy dejando ir uno por uno Y yo voy a dejar limpio este palacio Lo voy a dejar desértico si es posible Ah, no me digas Uy, qué patadote que me dieron Se la quitó Re bien, se la quitó Este sí es un buen guerrero Ah, no me digáis A correr se ha dicho Me están tirando Sí me dieron Me están dando y no consejos ¡Vamos! ¡Jú! Ahí está Adiós Acabado, compañero Vamos a saquearle porque necesitamos Platita Es que Sois montoneros En serio El doble de raciones Para quien hace a esa rata Ya debe de andar muy lejos de aquí No, 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 no No, no, no No, no No El haberme dicho rata Te hace acreedor A una paliza Ahí estás Siguiente En serio Pues yo te voy a mandar a Júpiter Es que ¿Por qué? Bueno, tengo suministros que tronarme Y Tesoro que llevarme Ah, no me digas Y es que yo necesito que estén separados No me digas No dejaré que te escapes Ahora te tengo No, no me digas No, no me digas Ahí está Adiós Feliz noche Ok Siguiente Dice que se ha puesto precio a mi cabeza Vamos a revisar el mapita Porque No quiero que Me hagan papilla tan rápido Ay, ay, ay Dice que sí Bueno, vamos a bajarle Ok, así Ya nadie me busca Sigamos Sigamos, sigamos, sigamos En serio Ustedes están pobres Aunque no tienen nada Ok Yo creo Asumo Que yo me troneé a medio mundo Asumo Porque allá A lo lejos Miro yo que viene uno A ese ya lo puedo agarrar Más tranquilo Hay una bolsita Ah, cuatro nada más Qué chafa A ver Perito, perito, perito Ahí está Gatito fuera Y es que aquí No hay donde Bueno Fuémonos Ok Yo creo Que ya acá Pues Está conquistada Esta parte ¿Verdad? Asumo Muy bien Ya conquiste Parte del castillo Y esto En serio Es una especie De De fosa Tenemos que Chamuscar Los suministros Pero por alguna Extraña razón Cassandra No No sube Ok Aquí creo yo Que Cassandra Si va a subir No, no sube Subí pues Va Mejor bajemos Ok Revisando Vamos a ver Que otra parte Eh Ah Usar elevador Ah Ok Mejor Mejor Tenemos que Tronarnos Los suministros Legalmente Esto ya solo Es exploración Urbana ¿Verdad? Porque Enemigos Ya no hay Dej 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 Oh oh Vámonos de aquí Ok, nos queda otro suministro Ah no, bien Bien, 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 tenemos más suministro Ah, qué bonito Ah no, pues Wow dirás Adiós suministro Ok, nos falta uno más de suministro Si te está gustando esta aventura Por favor like y comparte con tus amigos Porque eso me motiva a ir adelante Por favor no olvides suscribirte al canal Si te gustan pues Este tipo de juegos Tenemos que ir del otro lado del palacio Ah, yo si mientras pueda estoy sacando de una vez raja de todo lo que me sirva Solo tenías hierro No tenías algo mejor Ok Tenemos por acá un soldadito No, no, no No, no, no Tengo que dar chance Pero ni que me dé De un solo toque No había que darle chance No había que darle ni tregua Ni piedad Ni nada No soy un pirata del caribe Pero Si estoy pues Prácticamente llevándome lo que se pueda Y cuando digo lo que se pueda Es lo que se pueda Ah no Pues que interesante Esto me gusta Esto si me gusta Vamos a No No, no era esto Ok Muy bien Nos falta un tesoro Y ya nos vamos de aquí Yo ya no miro más soldados Honestamente yo ya no miro más soldados Unas vasijas Y vámonos para arriba Vamos a ver que tal Nos sale esta parte Bueno Aquí ya hicimos El jale ¿Verdad? Pero Nos falta todavía Acá Tenemos que Revisar Y supervisar Guau Y eso es todo Ubicación completada En serio No voy a subir De nivel Yo esperaba subir Ya a nivel 11 No fríen ustedes Así no se vale Vámonos Cassandra Una jabalina Vaya saltitos Aquí dentro del juego Ya empieza A anochecer ¿Hasta dónde? 12.000 Ah no 1.200 metros Si está lejitos La verdad es que Si está lejitos No Es momento De llamar Al caballito No sé Cómo es que sale Pero sale El caballo No me pregunten A cabalgar Vamos Salto ahí Este no es El ¡Ah! Necesito agarrarlos desprevenido. Necesito agarrar los desprevenidos, pero no puedo porque... No puedo. Se acaban de quedar sin suministros, señores. Les informo que se quedaron sin suministros. Estamos esperando a ver qué reacción tienen estos tipos. Y es que somos prácticamente del mismo tipo. Pero son muchos, entonces yo necesito agarrarlos desprevenidos, que ese sería el tema aquí. Necesito ver quién de ellos es el que este ya está herido. Necesito irme tronando a uno por uno, pero... Debo tomar mucha cautela. No seré yo quien muera hoy aquí. ¡Ah! ¡Ah! Uno más. ¡Ah! ¡Ah! Uno más. Ahí está. ¡Feliz noche! ¡Ah! 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 Vos estabas pendiente Ahí estás, feliz noche Adiós Vamos a ver, tenemos por aquí Dragmas No, no me la voy a llevar Vamos a ver Ahí está, feliz noche Esta maderita ¿Quién no es volátil a madera? Pues yo pensé que si era volátil Pero bueno Cosas del juego Hoy sí, vámonos Vámonos Que esto sí no me gusta No lo vi Venir, en serio Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Me voy, que me desincronizo Señores La verdad que esa si no, no la veía venir Estuvo muy cerca Eso estuvo muy cerca En serio No pensé que me fuera a encontrar una tribu salvaje Pero bueno Lo bueno es que me logré ir Este árbol es ideal para Madera Y ahí sí que Qué espanto Qué susto En serio Cuando se puede, se puede Pero cuando no Mejor es dar la retirada Porque ahí sí que ¿Para qué me voy a enfrentar yo a osos? Obviamente no voy a poder Obviamente cuando se puede, se puede Pero cuando no se puede ¿Para qué me voy Me voy yo a arriesgar? Sería totalmente Innecesario Enfrentarme a un combate Y más sabiendo osos Entonces Y yo Ni a palos Que subo de nivel Es una lástima Que por correr No No se puede Subir de nivel Porque si no yo hubiera Subido de nivel Qué ratos Ya la pobre Cassandra Está Cansada Pero ahí sí que Mija Hágale Porque usted puede Ok Tumba Y esto ¿Qué diantres Es esto? ¿Qué diantres Esas serpientes No No me indican nada Bueno pero Esto se pone La verdad Interesante Sin querer He encontrado esto Porque yo la verdad Ni en cuenta Ok Estamos sacando Dragmas Por aquí Pero Necesitamos Un poquito De luz De este lado Miremos Qué encontramos Voy a intentar Hacer algo Hay algo Aquí debajo Qué me atacó Ahí Bien Tengo aquí ¿Qué? 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 Tengo aquí Es que no me ayuda en nada Manos sin identificar ¿Qué tal? Qué extraño este lugar Qué extraño este lugar Qué extraño este lugar Esto porque prácticamente quiero tener una guía Si me llego a perder ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, esta puerta está cerrada definitivamente ¿Qué es lo que voy a hacer? Tengo que andarme con mucho cuidado De no meter la pata Tengo que fijar bien el blanco Oh oh Debo andarme con mucho ojito por acá ¿Qué es lo que voy a hacer? Y no se quema la ingrata ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Uy Eso sí estuvo bastante Esa sí no la veía venir Vámonos, 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 vámonos ¡Salite, salite, 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 salite! Qué trampita, señores Qué hermoso yelmo es ese Qué hermoso yelmo es ese Qué hermoso yelmo es ese Y es que hay más camino Ok, ¿y esto? No, no, no No, no, no No, 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 no Es que no me da tanto No me da tantas cosas Como las que yo esperaba, pero bueno No, 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 no No, 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 no No, por lo que veo pues tengo ilimitadas las Híjola, atrás, 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 atrás Que eso sí, yo no lo vi venir Supuestamente aquí llegamos al tope Supuestamente Uy, 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 atrás, 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 atrás Y vos ya te la ganaste En serio, esto no tiene límites o qué onda Uy, atrás Uy, atrás, 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 atrás Uy, atrás, atrás, atrás Hasta aquí llegó el tope Bueno, hora de marcharnos Porque ya ahorita pues Ok, esta ya me la sé Ok Vámonos pues, ahora sí Estoy viendo que ya empieza a amanecer O anochecer La verdad no lo sabemos Vamos aquí, esto es de 70 y pico de metros Cueva Tenemos una cueva Vamos allá Vamos allá Vamos allá Vamos allá Yo no sé Si aquí había hecho ya exploración Pero Yo creo que se había hecho Exploración en esta parte, creo Sí, aquí ya hice exploración Sí, sí, sí Ok, ya estamos llegando a este pueblo La verdad pues agradezco mucho El hecho de que me estés acompañando En esta transmisión ¡Gracias! 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 Tengo que atravesarme eso, ¿es en serio? Y cómo voy a pasar Bueno, creo que ya encontré la manera Creo que ya encontré la manera Mejor no me quejo porque ya encontré la manera Solo que antes de eso quiero revisar cómo está mi equipo Porque yo vi que me gané un casco Este solo eleva Sí, está bien Me parece Este sigue siendo mejor Vamos a revisar Este da mayor protección todavía Vamos a ver la pechera No, no No nos da tanto Este es de 7 Este es de 10 Esta sí nos ayuda Re bien nos ayuda este Ok, veamos Veamos que más No ayuda en nada Honestamente no ayuda en nada Las de 11 pues todavía no somos nivel 11 Entonces Veamos armas Sigue siendo esta la mejor Sigue siendo esta la mejor Así que Sigue siendo esta la mejor Necesito buscar el punto de anclaje donde yo puedo Deslizarme ¿Y esto? A ver Gracias Ahí estás Feliz noche Ahora que Ahora que No, no ¡No eres cargado para un laconio! ¡Siguiente! ¡Ay, todavía hay dos! ¡Jue madre! ¡Tenemos que correeeer! ¡Tenemos que corregir! ¡Ah, ¿en serio? Pues ahorita lo va a hacer. ¡Ahorita me encargaré de que lo sea! ¡Ahorita me encargaré de que lo sea! ¡Ahorita me encargaré de que lo sea! ¡Ufa! ¡Sí me ha costado un poquito! ¡Ahorita me encargaré! ¡Ahorita me encargaré de que lo sea! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahorita me encargaré de que lo sea! ¡Ahorita me encargaré de que lo sea! ¡Vámonos! 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 Y si estaba largo el trayecto Pero de eso Andarme Haciendo escaladas Como que no ¿verdad? Mejor desde acá bueno 170 no, ciento y pico de metros vamos a poner a nuestro drone a nuestro drone aquí abajo la cosa vamos a poner que cosa más monstruosa en serio como si fuera una serpiente gigante es que aquí me está marcando algo pero no veo como que si estuviera bajo tierra pero de todas formas de que cuidado le han puesto precio a tu cabeza aquí está aquí está Amigo Si puedes, estaría adentro Ok, ahorita estoy viendo De que han puesto recompensa Por mi, entonces Ok, del rango 9 Quiero ver, el ya está derrotado Del rango 8 Ya pues estoy empezando a ver Por ahí que Quieren hacerme papilla Pero no les voy a dar Chances señores, no Fíjense Fíjense que no, no les voy a dar Ese privilegio de que me quieran pegar Ok, tengo un punto de habilidad Y necesito mejorar Vamos a ver que hay de bueno por acá Con llamas Ha Ok, vamos Ah, se me había olvidado Vamos a pagar por Que no nos hagan daño Ahí estamos Ahora sí, continuamos en la historia Tengo que tratar de ver la manera ¿Cómo llegar ahí? Ok Son tantas Pero tantas las opciones Que hay que hacer En serio Son nivel 11 Aunque el más cercano Es que hay un chingo De guardias En serio ¿Cómo Le hago Para entrar aquí? ¿Cómo le hago? Esa es la pregunta Tendré cuidado Aquí hay mucha seguridad Esta vez No conseguías No conseguías Ok Están esos tres En alerta Entraron en alerta Necesito que se recalmen Necesito que se recalmen Yo necesito Yo necesito Buscar un punto En el cual Pueda yo Atacar mejor Al que busco Está ahí adentro Obviamente No le puedo No puedo ir Por él Desde acá Solo permítanme Que tengo que dar Un estornudo Permítanme Mil disculpas Ok ¿Qué hacemos Aquí ahora? ¿Qué hacemos Aquí ahora? Esta parte Pues Tenemos que Irla pensando Tengo que Tratar De buscar La forma De cómo Poder Entrar Pero Para poder Ir entrando Necesito Ir Eliminando A uno por uno Y es que Esta es pura Estrategia Señores Mandemos al Drone Porque necesito Necesito Que el Drone Me observe Quiero que me mire Bien los guardias Necesito que me detecte Bien la ubicación De los guardias Para seguir Vamos a ver Ojos de águila Por acá Aldeanos Y es que son Más grandes En niveles Que yo La única Forma De poderles Hacer Entrada Sería Por esta Parte Por esta Parte Sería Hacerles Entrada O sea Me dejo Ir por acá Bajo Elimino Este guardia Va a ser La única Forma Entrar Entrar Directamente Por ese Franco Entonces No puedo Irme Así por Así Nada más Es que en serio Esta es pura Pero pura Estrategia Ok Antes que nada Antes que nada Necesito revisar Como estoy De armas Necesito revisar Mi inventario Porque 25 Nada más Bueno Lo bueno Está Que si Tengo Tengo Prácticamente Para crear Esto Es que La del nivel 7 Me baja Me baja Puntos Entonces Mejor Me quedo Con Esta Arma Ya Esta es Nivel 11 Pero Yo necesito Ver Como crecer Pero No No me Ayuda En nada Entonces Revisemos ¿Qué pasó Con el Barco Si yo Creo que Habíamos Reclutado A uno Creo Yo Ok Mejorarlo Eso es lo que Cuesta Yo diría Mejor que Habría que Tener Un poquito Más De Recursos Económicos Porque Si Definitivamente Hay que Mejorar Esa Parte Ok Femio Pues Tiene Prácticamente 3% De daño Con flechas Y Y Esta Supuestamente Le da Más habilidad Al barco Pero No sé Qué hacer Aquí No No tengo Espacios Tengo que Mejorar El casco Para tratar Con más Lugartenientes Mejorar Mejorar El casco No No me No me ayuda Esto Y Estos Son puros Diseños De Barcos Hombre Pero Bueno Ok Vamos a Continuar Porque Si Tenemos Que Avanzar En El Mecenario Vamos A ver Qué Hay De Bueno Ya Están Empezando A aparecer Los Enemigos Pero Yo Tengo Que Tener Mucho Cuidadito Bueno Ya Tenemos Más Flechitas Entonces Voy A Tratar De Atacar Sigilosamente Es que Son Niveles Más Elevados Que Yo Entonces Acá Está Un poquito Complejo Esa Parte Y Muy T intents Tener Tengo ya a dos soldados por acá ¿Qué pasó? No hombre, activé lo que no era ¡Activé lo que no era! Señores, ¿qué pasó? Necesito estar bien asegurado que no haya otro Que nos la pueda liar Ok Tranquilos, tranquilos, siéntense ¿Qué estás gritando vos? Que no, 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 señores No, 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 no Que no, que no, dicho Caso cerrado Estamos por acá Que no, señores Ahorita tenemos que tener mucho ojito Porque si no la quieren complicar Y no me es posible Si les ha gustado esto Pues like y comparte con tus amigos Porque esto me motiva a seguir adelante Gracias, gracias por tu fin y mal de atención Te saluda Gabriel Godínez Y espero pues de que Te esté gustando este juego Y nos vemos Hasta la próxima, amigos Gracias por acompañarme ¡Gracias! ¡Gracias!